Este es el artículo de Ravitón, y el Ravitón tiene una pregunta. El otro día leímos Parayat Mishpatim, ¿no? Y vimos una clase, ¿se acuerdan de la clase nuestra? Que los Mishpatim serían como una continuación de los 10 mandamientos. Y por eso vienen primero los 10 mandamientos en Parayatitrón, y después Parayat Mishpatim, donde se abren. ¿Está bien hasta acá? ¿Cómo empieza la Parayat? B.L. a Mishpatim. Y estos, y estas son las leyes. Hay una pregunta de la I, ¿no? ¿Por qué no empezó así la Parayat? Estas son las leyes. Y estas son las leyes. ¿Por qué el I? ¿Qué hace el I ahí? ¿Entendían la pregunta del I? La I es una conjunción. Ah, bueno, vamos a ver el artículo de Ravitón. Dice así. La Parayat de esta semana contiene un gran número de Mishpatim. Casi todas ellas de la categoría de Mishpatim, de Yesiviris. Esto es Imperación Mishpatim, ¿eh? Vale la pena analizar la primera letra de esta Parayat, la Bab. Que en hebreo cumple la función de I. I, la conjunción copulativa. Los sabios siempre prestan atención a la presencia de esta letra y explican cuál puede ser la asociación entre el texto anterior a la I y el texto que le sigue. ¿Dónde está parada? Si yo encuentro un I es porque hay una conexión con lo que viene antes. Esto y esto, ¿no? Eso sí. No dice O, es I. Los sabios del Midrash indican que esta Parayat es la continuación temática de la Parayat anterior. Y la I nos enseña el origen divino de estas Mizvot. Así como los preceptos de la Parayat anterior, los diez mandamientos, fueron encomendados por Allem en el monte Sinaí, las leyes de esta Parayat son también de origen divino y fueron dadas en el monte Sinaí. Está bien, el primer punto. Hubiese pensado, bueno, pero una cosa son los diez mandamientos, otra cosa los Mishpatim. No, los Mishpatim también Dios se lo dio a Moshe. Tienen la misma categoría de palabra de Dios. Es verdad que a Mishrael no los escuchó. Está bien, pero se lo dijo Dios a su profeta y Moshe no lo pasó. O sea que también los Mishpatim fueron dados en el monte Sinaí. ¿Está bien? Segundo, podemos profundizar un poco más el significado de este Midrash. La semana pasada vimos que Moshe juzgaba al pueblo de Israel desde la mañana hasta la noche. ¿Vieron esa, hay una clase que hice? ¿Se acuerdan de esa clase? No se la manden, no la hice. Dice así, les digo. Dice así. Dice que los judíos estaban desde la noche, desde la mañana hasta la noche, eso está en Parayat, en qué parayat, en Bechalá, antes de Itró. Estaban desde, no, en Parayat de Itró, al principio. Estaban desde la noche hasta la mañana, esperando que Moshe los juzgue. Haciendo una fila y esperando a Moshe. ¿Está bien acá el Pazuc? Todo el rapitón dice, wow, este Pazuc es grandioso. ¿Por qué? ¿Qué tiene de grandioso que están esperando todo el día que Moshe los juzgue? Este es un pueblo de esclavos que acaba de salir de Egipto, ¿no? Y ahora hay una rienda ante ellos, una peleita entre ellos. Van y esperan que Moshe les diga lo que tienen que hacer. Y hacen una fila esperando horas. ¿No es algo tremendo? El pobre Moshe, que es tan mayor de edad. Pero que todo el pueblo quiera tanto saber la ley de Dios, lo más normal entre esclavos es que se peleen y que ganen más fuerte, ¿o no? Claro. ¿Cómo entienden que un pueblo que todavía no había recibido la Torah, no había recibido nada, quiera escuchar la palabra de Dios de boca de Moshe? Eso me habla de que es un pueblo que quiere la palabra de Hashem, ¿no? ¿Entendieron? Y ahí vimos lo grandioso del pueblo de Israel, que a lo mejor eso era la preparación para el desmanamiento. Mirá, Israel, cuánto quiere conocer la palabra de Hashem. Eso fue lo que dijo en ese artículo. Ahora lo relaciono. Esto ocurría antes de que la Torah fuese entregada. Pregunta. ¿En qué leyes se basaba Moshe para juzgar al pueblo? Ah, buena pregunta, ¿no? Pará, si esto era antes que la Torah fuera entregada, entonces Moshe en qué se basaba para juzgar al pueblo? Las leyes civiles. Pero, ¿cómo sabía Moshe la ley de Dios si todavía la ley de Dios no había sido entregada? La ley de Noaj. ¿Entienden lo que quiero decir? Bueno, está bien. Si es la ley de Benenoa, pero no hay mucho en eso entonces. ¿No? No hay mucho, mucho material. No, digamos que ellos venían con cosas de discusiones económicas o cosas de ahí. Y bueno, de Benenoa, no sé si tienen tantas leyes. En los derivados, Toledón. Está en los derivados. En el último. Pero entonces Moshe podría haber dicho, ah, esto no está prohibido, esto no está prohibido. Porque en verdad no había casi nada prohibido, solamente siete millones. Pero digamos que eran contiendas entre ellos y de repente Moshe como que les daba la alternativa de que tenían que hacer. Pregunta al Rao. ¿En qué se basaba Moshe? Acá en el Hidush. La Torah no fue entregada, ¿no? Todavía. Mira la respuesta. La palabra que allí utiliza la Torah es Lishpot, que Moshe se sentaba a juzgar. Muy similar a la palabra y a la idea inicial de la peraya nuestra, ¿no? Mishpatim. ¿La ven? Lishpot es juzgar. Mishpatim. Leyes. Juicios. En el sentido de reglas. Obviamente, antes de que la Torah fuera entregada, Moshe juzgaba al pueblo de acuerdo a su propio criterio. ¿Están de acuerdo? Pará, si Moshe todavía no tiene la Torah. Pero Moshe lo juzgaba. ¿Cómo lo juzgaba? De acuerdo a lo que le parece. En otras palabras, ¿sería la ley de Dios o sería la ley según un ser humano ideal, Moshe? La ley del ser humano. La ley de Moshe como lo hablamos en... Pero todavía, bueno, pero si Dios todavía no lo entregó a la Torah, sería la ley de Moshe como Moshe lo entiende en su capacidad intelectual. ¿Sí? Es aquí la que quiero marcar. De acuerdo a su propio criterio, que si bien, y sin duda, era un criterio de una moral intachable, era en definitiva un criterio humano. Al iniciar esta pera ya, a Shem le dice a Moshe, y ahora, una vez que tienes la Torah, estas son las leyes que pondrás delante de Dios. ¿Entiendes, Eli? Ah, ahora Eli entra bien. ¿Por qué? Hasta ahora había leyes, pero las leyes todavía no eran entregadas por Dios. Dice, y estas son las leyes. Y le hubiera sido a Moshe, bueno, las leyes verdaderas de Dios, ¿cuáles son? Estas que te voy a entregar acá. ¿Entiendes? Bueno, me parece que es fuerte el tema de la diferencia entre una ley humana y una ley de Dios. Hasta hoy en día, todas las leyes, fuera de la Torah, son leyes creadas por los humanos. Y al ser creada por un ser humano, no es perfecta. ¿Me siguen? Yo puedo creer una ley, pero ¿cómo sabes que estás exactamente diciendo la verdad, lo correcto 100%? Es humano. ¿Nos podemos equivocar o no? La ley humana, digamos que la ley... Claro, por ser humana... Por ser humana, por ser humana no es absoluta. Y bueno, eso es la diferencia entre la Torah y todas las leyes o sistemas legales. Gran lección. El criterio humano, por más íntegro que sea, no es suficiente. ¿Entiendes? No solo porque puede ser subjetivo, sino también porque es relativo. ¿En qué sentido es relativo? Es decir, cambia de acuerdo a los tiempos, las modas, las culturas y muchísimos otros factores sociológicos. ¿Está bien? Psicológicos, sociológicos... Por ejemplo, hoy en día, ¿van a ver el tema de los homosexuales? No lo van a ver, hermano. Transexuales, ta, ta, ta. El otro día a Trump, que después le dijeron una... ¿Ya escucharon eso? Lo recriticaron, ¿no? Porque, bueno... Bueno, me voy a escribir. Habló de los varios públicos que eran transexuales. Había una ley que había tomado. El transgénero. Claro, el transgénero puede ir al baño que quiera. Pero él quitó eso ya. Esperen, esperen, esperen. Miran cómo lo criticaron. A Trump lo criticaron porque él dijo que abolió esa ley. Pero en verdad no fue tan real. Bueno, primero la ley ya es media ridícula, ¿no? Claro. O sea, si él se cree mujer, puede ir al baño de mujeres. Sí, claro, y un degenerado también puede hacer. Y bueno, yo me creo mujer, pero es un degenerado. ¿Cómo sabés? ¿Entienden? Porque según eso puede entrar al baño de hombres o baño de mujeres. Es asqueroso. Para mí me parece. Eso es ley humana. Y bueno, Trump dijo que lo quería sacar. Entonces lo criticó. ¡Ah! Pero en verdad lo que él sacó, dijo que en cada comunidad o en cada lugar pueden definir ellos según qué criterio tomaron. Eso es lo que dijo. Pero es que si de él depende, él los quita porque él no está de acuerdo con eso. Así que se quitó un dolor de cabeza y dijo, bueno, cada Estado... Pero hoy en día, si hablarían de homosexuales, hoy la ley humana va a decir, está bien. Y la Torah dice, no, hay que luchar contra eso. ¿No? ¿Entienden? Porque la ley humana va según la moda. Solo una ley divina puede ser eterna, universal y con valores morales absolutos. Perfecta. Solamente la palabra de Dios es perfecta. Un ejemplo más de ley divina versus ley humana. Las leyes de esta perayá son consideradas como un código independiente y, como dijimos, contiene más que nada leyes de orden civil. ¿No? Mishpatín casi todo eran leyes civiles. Casi todo, venada a Mlajavero. Comparemos un aspecto de este código con otros códigos. Por ejemplo, la Constitución Americana, la Constitución Argentina, y estemos que la mayoría de las constituciones de los países civilizados comienzan con temas relacionados al gobierno. Bueno, el Congreso, el Senado, el Presidente, etc. La mayoría de las constituciones empiezan así, ¿está bien? Ahora, esta sería como la Constitución del pueblo de Israel. ¿Y cómo empezó? En la Torá también hay leyes del Estado, del Senado, del Rey. Pero muy significativamente el código de Mishpatín comienza por el más débil. ¿Vieron cómo empezó la peraya pasada? Ebed y Bri. El siervo, igual, ahora miren cómo va a definir el ram siervo, que no quiere que es esclavo. Pero la primera ley hablaba de los siervos, ¿no? La mejor traducción no es la literal, ¿eh? Esclavo obreo. Sino, acá traducen en inglés, ¿cómo se dice? Indentured servant. Indentured servant. Que son los hombres o mujeres, miren cómo lo define, los hombres que debían trabajar como sirvientes para pagar sus deudas. ¿Entiendes por qué lo define así el ram? Porque, ¿por qué era Ebed y Bri? ¿Qué diría Ebed y Bri? Ebed y Bri era una persona que no pudo pagar sus deudas, o robó, o robó, y él tenía que devolverlo. Entonces, en verdad, él era Ebed, pero no era como esclavo, era como que era doble empleo. Un empleado era por tres años, el Ebed era por seis. Y, en verdad, no era un esclavo, porque dijimos que si tenías una almohada, se la tenías que dar a él. O sea, de Abdul no tiene nada, ¿está claro? Ahora, dice, qué raro que las leyes empiecen por hablar del siervo, ¿no? ¿Por qué no empiezan por el presidente, por el rey? Cuando la Torá menciona a estos individuos, no lo hace para hablar de las obligaciones de ellos hacia el patrón. Y también, ¿de qué habla ahí? ¿De las obligaciones del Ebed al patrón? No. Todo lo contrario, se contentan los derechos de esta persona desposeída. O sea, interesante, ¿no? Empezás un libro de leyes y empezás por el derecho del más desválido. ¿Qué ven en esa constitución, en esa ley? Muchas leyes sociales, ¿no? Dice, el principio de las leyes sociales es en la Torá. Y dice más adelante que no pueden ser tratados con violencia. Que no pueden ser humillados. Mientras que las leyes humanas, escritas por la gente que está en el poder, se refiere primero a los más fuertes, las leyes de la Torá se concentran en los más débiles. ¿Está bien? Y otro punto más que había en la Perayá. Un ejemplo más. ¿Se acuerdan que el otro día vimos que eran 17 misbots? Prácticas. Vimos las misbots de la Perayá. De las 53 misbots que se mencionan en esta Perayá, ninguna se enfatiza tanto como la prohibición de abuso a los desprotegidos. No abuses de la viuda o del huérfano. Si los explotas de alguna manera, ellos clamarán a mí y ten por seguro que Uribe su clamor. ¿Vieron alguna vez en algún pasillo que diga algo así? No, que diga así. Que ellos clamarán a mí y ten por seguro que los voy a escuchar. ¿Se acuerdan de algún pasillo que diga? No, dice que clamaron y Dios los escuchó. Yo pregunto si hay algún pasillo así. Que Dios diga. Si tal tipo de persona me clama, seguro yo los escucho. Hay uno, este. Las viudas y los huérfanos. ¡Wow! ¿No? ¿No es interesante? No hay otro que Dios te asegure, digamos, que vos le pedís. Pero a lo mejor no te lo mereces. ¿Por qué te va a escuchar si no lo mereces? A lo mejor sí, a lo mejor no. Ahora dice acá. A los huérfanos y a las viudas, por seguro que Uribe su clamor. Y mi enojo se encenderá contra ti. Solo la ley divina, la Torah, se preocupa más y primero más. Y primero por el que menos tiene. También me pareció, está bien. O sea, de vele a mis patim, ¿no? No se menciona aquí al Ger, que también. Sí, claro. Al Ger al Converso se lo pregunto varias veces. Varias veces. Claro, habría que ponerlo también en el artículo. Agreguemos lo que dice Rita, entonces. Habla del desválido. Sí, de todos. Y esa es la primera, pero ya después de los dimanamientos. Es lindo, ¿no? Hay muchas cosas que después de los dimanamientos no se mencionan. Y esto sí. ¿Está bien? Hacemos un clic ahí. Y un segundo. Y ahora, ahora sí. Voy a ir a ver.